Muchas gracias. Aquí están con nosotros, como todos los miércoles, los expertos en opinión pública. Javier Márquez, ¿cómo estás? Jorge, buen día. Buenos días. Bajo Mundis, muy buenos días a ustedes tres. Ayer sucedió algo en dos ciudades del norte del país. En Culiacán hubo, a lo largo de varias horas, una serie de chats que estaban diciendo que en el norte de la capital de Sinaloa estaban ya armándose para un choque entre organizaciones criminales adversarias. La gente fue a sacar a sus hijos de las escuelas. El gobierno de Sinaloa tuvo que sacar a la policía para hacer una serie de recorridos. Al final, lo que dijo el gobierno de Sinaloa fue, no es cierto, es absolutamente falso. Por eso, nosotros hicimos todo este tipo de verificación en las calles y no es cierto lo que sucedió. No hagan caso a noticias falsas. Fue tan grande que el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, tuvo que emitir, bueno, envió a través de su cuenta de Twitter un mensaje en el mismo sentido. Y en Moncloa, en otra parte del país, también empezó a haber reportes de que había llegado, estaban llegando ya vehículos blindados del cártel del noreste, que está peleando en el norte de Coahuila, y que estaban evacuando la presidencia municipal, que provocó también una serie de movimientos en la sociedad, y al final resultó que tampoco era cierto. Es decir, lo que vimos ayer fue una inestabilidad que se dio en estas dos ciudades. Sí hubo reacciones, sí hubo cambios de comportamiento en la sociedad a partir de los rumores. Y los rumores parecían verosímiles, derivados de todo este entorno, de lo que estamos nosotros viviendo en este país. Pero, Pajo, te pregunto, ¿por qué los rumores tienen, cuál es el fenómeno de los rumores? ¿Por qué un rumor como el que se dio ayer, en donde no hay nada que pueda fincar en algo de realidad, puede tener un cambio tan fuerte en una sociedad? En este tema en particular, porque yo creo que es cada vez más fundado el temor. Es decir, estamos pasando de situaciones... O sea, de lo verosímil a la verdad. Exactamente. Que cada vez pueden parecer, o poder haber sido rumores inauditos, o muy poco probables hace mucho tiempo, pero yo creo que ya tenemos referentes muy concretos de que esto sí es posible que suceda. Y eso yo creo que sí te cambia mucho la dinámica social. Digamos, en particular en el caso de Culiacán. O sea, yo creo que ahí tienen todas las razones para ser más cautos y más prevenidos. Ahora, esto me recuerda a un modelo que tenían los colombianos en que intentaban distinguir el temor, el miedo del riesgo. Digamos, hay ciertos temores que ellos decían que eran muy poco probables que sucedieran, pero otros sabían que implicaban más riesgo. Yo creo que en México se nos están ahorita juntando las dos categorías. Cada vez es más probable que suceda una situación de alto riesgo. ¿Hay estudios sobre el rumor aquí? ¿Estudios demoscópicos sobre el rumor? En México no existen. Bueno, no he visto, al menos. Sería interesantísimo empezarlos a revisar. Pero en Estados Unidos es un tema bastante bien estudiado desde hace varios años. Bueno, hace, al menos en la época de los 60, 70, se empezó a estudiar esto que es cómo se diseminan las leyendas urbanas. Quizás uno de los más comunes era que en Halloween les daban a los niños dulces con drogas. Sí, con veneno. Exacto. También sobre la epidemia de SIDA, que ocurría en los cines, porque dejaban jeringas en los asientos para que se inyectaran. Los estudios que hay es un poco, además de la verosimilitud del hecho, es que también está contada y sencilla es la historia. Pero también entonces se empezó a estudiar años después, ya un poco más en psicología política, sobre los rumores a nivel personal y rumores sobre eventos. Los rumores a nivel personal, digamos, que no necesitan llevar un gramo de verosimilitud para que se puedan diseminar, porque tiene que ver más con prejuicios sobre las personas. Pero en el caso de eventos, por ejemplo, me vino un poco a la mente con respecto al caso que mencionabas. Lo que hace que se disemine mucho, sí es el peligro, pero sobre todo el que estás dispuesto a transmitirlo hacia seres queridos. Si, por ejemplo, estamos hablando de hay inyecciones, hay jeringas en los cines para transmitir enfermedades, no llamas inmediatamente a tu sobrino para decirle que tenga cuidado. Pero en el momento en el que ves un peligro inminente de que alguien puede salir, tus hijos están en la escuela, tus familiares están en el trabajo, obviamente el que recibas una noticia de que ahorita puede ocurrir algo, que sí es verosimil, como decía Paco, que puede ocurrir dentro de unas horas, la información se disemina muy rápido, especialmente ahorita ya que tenemos redes sociales. Bueno, y cuando se me refiero a servicios de mensajería, puedes comunicarte muy rápido con esas personas, diseminarlo, se genera una red de comunicación muy densa, en términos de networks. Oye, Jorge, en 1995, en los primeros meses sobre esta crisis financiera del sistema de pagos, de todo el mundo que vivió esa época, lo recuerdo perfectamente, surge de repente, importado desde Puerto Rico, allá por Chiapas, el chupacabras, el famosísimo chupacabras, que realmente fue súper interesante como fenómeno social, porque la gente volteó a ver al chupacabras. ¿A qué importa la crisis del sistema de pagos, la crisis financiera? Porque ya llegó el chupacabras, y el chupacabras iba subiendo, iba subiendo por el país, quiere decir, y empezó incluso a cambiar patrones de comportamiento de algunas comunidades, no de las grandes ciudades, pero de comunidades donde, a veces ya no salían en las noches, porque este animal diabólico, y empezó a ver que fue ya como el final del chupacabras, porque parece que lo deportaron, le aplicaron el artículo 33, porque ya había denuncias ante el Ministerio Público sobre asesinatos que habían sido realizados por el chupacabras, o incluso había escándalos sociales en pequeñas comunidades porque la hija había quedado embarazada por el chupacabras. Entonces, todo este fenómeno llevó a que los autores del chupacabras decidieran enviarlo a Texas, y entonces ya se ha pagotado. Aquello sí modificó patrones y alteró, y es donde se vio ya que se habían excedido en el manejo del chupacabras, pero aquello fue dirigido. Lo que estamos viendo aquí no es dirigido. Y no es mítico. Pero ahora la espontaneidad de la propagación de los rumores cuenta tanto como la inducción en la propagación de los rumores. El hecho real es que el rumor se propaga frente a una sociedad crédula. Hace más o menos 10 años... Pero hay rumores que son ciertos, y rumores que son falsos. La ciudad de Cuernavaca quedó sitiada por rumores. Nadie salió a la calle durante toda una tarde completa. Se encerraron a piedra y lodo porque dijeron que iban a ser invadidos por grupos de narcotraficantes. Y se comportaron tan torpemente, tan crédulamente como los de ayer en Culiacán, independientemente de que pueda pasar lo que ya ha pasado, y cuando pasó nadie lo avisó. O como los marcianos de Orson Welles. Sí, exacto. Es la desinformación. O sea, lo que finalmente subyace es la calidad de la información con la que cuenta la gente. Como decía yo, hay rumores que son verdaderos y rumores que son falsos. También en la época que tú mencionabas, en el 94, el rumor de que el peso se iba a devaluar, bueno, estuvo como durante un año. Durante un año no pasó nada hasta que... Hasta que pasó. ¿Pasó? Y la información volaba, ¿no? ¿Cómo nos enteramos de información? Creo que el problema es que muchas veces la información ya está viajando de tal manera, o incluso antes por la televisión y demás, el problema es cuando la información que viaja es falsa, ¿no? Si antes la información de este tipo era más bien oral. Así es. Ahora es por paquetería. Entonces te llega por paquetería de mensajes. Y las redes sociales te cambian totalmente la dinámica por la inmediatez, por la velocidad. En una medición que tenemos nosotros registramos que una tercera parte de la gente que reinvia información no la checa. No. Simplemente le llega y le llega y la remota. Hay un excelente experimento hace más o menos un año que empezó a circular en Twitter y Facebook en donde una nota tiene un título, se pone en redes sociales y si abres a la nota y lees como el cuarto párrafo dice que esa nota es falsa pero es parte de un experimento para ver cómo se disemina una información. Y pues lo que ocurre es que sí se disemina. Si se disemina. Si quieres lo lees conmigo. Un poco relacionado también, digo, en el caso particular que pusiste sobre la mesa creo que hay tres cosas que causan creo que lo causaron. Una es la latencia otro es un evento que sí ocurrió y la otra es la permanencia de redes neuronales ahí. La latencia me refiero a que en esos estados principalmente en Culiacán siempre existen rumores sobre el narcotráfico. Siempre es parte de la sociedad el decir esta persona está trabajando con ellos o esto está por acá. Digamos que es parte de la sociedad. El narcotráfico está mucho en la sociedad de tal manera es que siempre hay historias familiares o de amigos sobre si quién está ahí o qué hicieron o qué autos se compraron o etc. La segunda sobre la real esa es la latencia pero la segunda sobre un evento real es que sí ocurre ya un evento de esa naturaleza hace unos meses y por lo mismo la tercera es la permanencia de la red. Todos recuerdan con quién se comunicaron y de quién recibieron información cuando ocurrió hace unos meses el hecho. Estas redes permanecen incluso hay chats que permanecen. Entonces cuando recibes nueva información relacionada con una red anterior vuelves a utilizar la misma red para diseminar información. Entonces creo que va a ser muy normal empezar a ver en lugares donde existen estos eventos de narcotráfico la generación de redes y su permanencia. Solo que Javier ahí yo te diría que Culiacán marca y lo dicen varios especialistas un evento distinto y por eso creo que también este tipo de rumor empieza a crear otro clima porque ahí se quebró una relación del narco con la sociedad. Entonces esta latencia esta latencia a la que te refieres tenía una normalidad y ese evento te dice hay cosas que no te habías imaginado que también son posibles. genera comportamientos digamos atípicos digo habrá sido hace cuatro o cinco años basado en rumores se cerró el aeropuerto JFK en Nueva York porque vieron gente correr y cuando la gente vio que otros corrían pues creyeron que estaba habiendo un atentado porque había ocurrido en otras ciudades del mundo y se cerró el aeropuerto durante cinco horas y después descubrieron que no había pasado nada. Es el experimento de los cuatro cuates que se paran en diferentes lugares en una esquina y se ponen a voltear para arriba. Diez minutos después trescientas, quinientas o mil personas están volteando para arriba. No saben ni qué están viendo porque no están viendo nada pero están copiando una conducta. El comportamiento de los otros te da información sobre lo que puede estar. Es muy difícil para la autoridad poder responder a la velocidad con la cual viaja esta información o este rumor porque la autoridad tiene que confirmar. Es parte de la red es lo interesante no es un agente externo sino que cuando se recibe la información a través de esa red él forma parte igual que los vecinos de esa red. Él tiene que tomar un papel activo y tiene recursos para confirmar cosas pero la manera en que le llega tiene que necesariamente ser parte de la red. Y no puede decir nada nada si no lo tienen verificado porque entonces es totalmente contraproducente. Pero también pasa que después de que la autoridad interviene por los mismos métodos que se propagó el rumor el siguiente el rebote es no hagas caso lo están negando porque no les conviene es peor de lo que te imaginas por eso lo están negando. Y hay públicos más expuestos a esa información digamos en el tema de seguridad sabemos por las encuestas de Inegi que la percepción de inseguridad o de vulnerabilidad es mucho mayor en las mujeres que entre los hombres. Si adicionalmente tienes hijos en edad escolar y el rumor está relacionado con un evento de esta naturaleza la información vuela porque hay los chats y mandas fotografías de las escuelas ¿Qué no había la otra vez en Michoacán con un bloqueo de fotografías de autobuses incendiados cinco años atrás en Irak? Y llegaban como si estuviera ocurriendo en ese momento. En el caso de México tal vez hubo un buen digamos estado a analizar Estamolipas cómo se empezaron a proteger cómo de hecho hubo asesinatos de líderes de sitios y redes sociales que informaban y cómo eso que parecía un rumor terminó previniendo un acto delictivo entonces ahí creo que también fue rumor porque no sucedió pero el contrafactual es ah bueno es que ya estaban prevenidos ¿Cuál es rumor? Aquí la inversa es que es muy es fascinante todo este tema incluso en el marco que dice Francisco de el riesgo y el temor por ejemplo lo que sucede a la inversa en el caso de la influenza por ejemplo o con las vacunas es que la gente cree que no se va a enfermar y el riesgo es más alto pero la percepción de exposición es más baja dentro del fenómeno social H1 en México estaba causando una psicosis que se cerró la ciudad que en Acapulco no podías entrar con un automóvil con placas de la Ciudad de México a Acapulco una persona dijo esto es una patraña y a mí no me la pegan se llama Andrés Manuel Sobrador dijo ¿Qué vacunas ni qué nada? esto es una cortina de humo el fenómeno no es nuevo lo que es muy nuevo es la velocidad como viajan los rumores no hay ninguna receta hasta este momento para poder acabar con los rumores Paco Bundis con gusto Javier Márquez es el mejor buen día muchas gracias por estar aquí con este fascinante tema es el mejor nombre para un caballo de carreras el rumor nada corre más a prisa que se hagan